Nuestra amada tecnología nos brinda la posibilidad de convertirnos en nuestros personajes de cómics favoritos y adquirir unos increíbles superpoderes. Si queréis verlo, el vídeo empieza a continuación. En primer lugar tenemos el Mio, un interesante producto cuya función es permitir el control de diferentes dispositivos a través de gestos con los brazos. La compañía Talmic Labs está detrás de ello. Es un artirugio muy al estilo de los sistemas actuales de reconocimiento corporal como el Kinect. Sin embargo, utiliza un método de reconocimiento de movimientos muy especial. En lugar de basarse en las cámaras o sensores de infrarrojos, el Mio es un simple brazalete que se coloca en el antebrazo y a través de sus sensores detecta el movimiento de los músculos que se encuentran en dicha área, los que mueven tanto el brazo como los dedos de las manos. ¿Qué permite hacer? Controlar cualquier dispositivo electrónico basado en una computadora partiendo por supuesto en computadoras. Subiendo, bajando, girando, torciendo o haciendo casi cualquier movimiento con el brazo podemos controlar reproductores multimedia, PCs y demás objetos motorizados como un helicóptero a red de control, pasar diapositivas y hasta jugar en nuestro ordenador. Controla la tecnología con el poder de Mio. Lentillas que te permiten tener el poder de Superman, tener su poderosa visión telescópica. Esta nueva ayuda audiovisual fue presentada por Eric Tremblay del Instituto Federal Suizo de Tecnología en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en California. Las ayudas audiovisuales todavía están en la etapa de prototipo, pero podrían ser muy, pero que muy útiles para personas con discapacidad visual o quizá personas que quieran adquirir una visión extra. Las lentes en sí mismas son rígidas y más grandes que su lente estándar, cubren la parte esclerótica o el blanco de los ojos y dentro de las lentes de 1,5 milímetros de grosor hay un anillo de pequeños espejos de aluminio que rebotan alrededor, aumentando así el tamaño percibido de los objetos, magnificando la vista hasta 2,8 veces. Para que te hagas una idea, podrías leer el tamaño de letra normal de una persona estando a 10 metros de distancia o leer a la perfección una señal de tráfico a 100 metros de distancia. Propulsor Dadalus MK1 Suite La compañía de Gravity Industries está detrás de este fabuloso objeto. El Dadalus MK1 Suite te permitirá volar al estilo Ironman con propulsores directamente incorporados en tus brazos. Hemos visto algunos jetpacks, pero ninguno propulsado por las manos con la movilidad y la capacidad de movimiento que te permite este tipo de pilotaje. Gravity, la empresa del Reino Unido cuya principal tecnología es la de la propulsión, dice que la misión de su trabajo es reimaginar el futuro manejado por el arte del vuelo. De momento podemos ver que el piloto se maneja perfectamente con sus propulsores lanzando fuego que a su vez le permiten elevarse en el aire, hacer movimientos y desplazamientos, desplazarse por donde quiera y a continuación aterrizar en el sitio que desee. Si os gusta Ironman, este es vuestro invento. Todos hemos deseado en algún momento tener una habilidad sobrehumana en algún momento de nuestra vida. La capacidad de escalar paredes como Spiderman está en un nivel superior y ya es posible. Lo muestra así una nueva invención descrita en un estudio recientemente publicado en la revista Interface. Con el uso de una especie de almohadillas de Gecko creadas por estos científicos, una persona puede caminar por una pared de vidrio. Para ello se dispusieron a estudiar los pies del Gecko. Los pies del Gecko están cubiertos de pequeñas cerdas o pelos llamados setas que interactúan con las moléculas de diferentes superficies para crear así una atracción eléctrica llamada fuerza de Vanderwalls. En su punto más fuerte, estos pequeños pelos pueden crear una atracción insanamente fuerte. Si cada uno de los 6,5 millones de cerdas y minutos funcionará a plena potencia todo el tiempo, esos pequeños pies de Gecko deberían de ser capaces de sostener a un humano adulto de 286 libras. El máximo problema es que no se puede replicar el poder de adherencia del Gecko usando solamente una pequeña área de superficie, ya que es especialmente difícil de crear suficiente poder de adherencia para algo tan grande como una persona en volumen. Para ello crearon así dos almohadillas que están cubiertas a su vez por 24 azulejos pequeños, que cada uno está cubierto de pelos de caucho de silicona que imitan a las setas del Gecko. También hay una sujeción y punto de apoyo en el pivote del pie de cada brazo, logrando así hacer que la persona se apoye en esa superficie y poder utilizar la adherencia de sus manos sin ningún tipo de problema. Ya puedes trepar como Spiderman lo haría por los edificios de Nueva York. Meta 2 Por más que te frotes los ojos, te confirmo que la imagen que ves en pantalla no es ningún montaje. La compañía robótica Hanro Kumirae, con sede en Corea del Sur, ha presentado oficialmente su primer prototipo de robot pilota. Con una altura de casi 4 metros y un peso de 1,3 toneladas, Meta 2 es el primer robot bípedo tripulado del mundo y ha sido construido para ser utilizado en zonas peligrosas. Esta monstruosa e impresionante propuesta lleva en desarrollo desde el año 2014 y ha supuesto una inversión de más de 200 millones de dólares, además de necesitar la colaboración de varios expertos, entre ellos el diseñador o moldavo Vitaly Púlcaro. La verdad es que ver o moverse semejante elemento impresiona y casi nos hace pensar que definitivamente el futuro ya está aquí. Y amigos, si sois amantes de la tecnología y más aún de los cómics, os invito a venir este 23, 24 y 25 de febrero a la Comic Con Valencia. Un evento en España, en la ciudad de Valencia, donde podéis ver ferias, salones, congresos, convenciones y presentaciones alrededor del mundo del cómic. Así que ya sabéis, del 23 al 25 de febrero, en Valencia, nos vemos en la Comic Con. Y amigos, parados a pensar, si habéis llegado a este punto, es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo.